Elegir un destino turístico parece una tarea fácil, sin embargo, de acuerdo a los expertos, es importante tomar en cuenta varias recomendaciones. En primer lugar, la cantidad de días libres y nuestro presupuesto. Por ejemplo, nosotros que estamos en un lugar que cualquier destino nos queda solamente vía aérea, accesible, pues normalmente a nosotros nos sale más caro. Entonces, para elegir un destino, pueden elegir, ahorita nos queda muy económico, accesible para nosotros, Puerto Peñasco, San Felipe, que puede uno llegar vía carretera y no son más de cuatro horas de viaje, las carreteras que tenemos están muy bonitas y Puerto Peñasco es un excelente destino para estas próximas vacaciones. Por otra parte, al momento de elegir una aerolínea, es importante leer cuidadosamente las políticas de venta, porque en algunos casos se pueden perder grandes cantidades de dinero o simplemente perder el vuelo sin reembolso alguno. En primer lugar, que tengan muy bien planeadas sus vacaciones y saber a dónde va a ir. Ya eligiendo ese destino, que lo compre con suficiente anticipación para que encuentre buenas tarifas y al fijarse en ese destino, que se fijen todas las reglamentaciones que tienen las aerolíneas. Últimamente las aerolíneas han puesto tarifas muy económicas, pero muy restrictivas, que no pueden cancelar, no pueden cambiar de fecha y si lo hacen, tienen que pagar un cargo. En cuanto a los niños, de acuerdo a las edades, se recomiendan ciertos destinos turísticos, para que la diversión sea tanto para los adultos como para los pequeños y lo mismo aplica durante el viaje. Pues mire, para los niños y que no sea muy pesado el viaje para los niños, nosotros les recomendamos que vayan muy bien preparados. Si van a viajar por carro, que lleven todo lo necesario para los niños, que el niño no se aburre en su trayecto, que lleven su botiquín de primeros auxilios, que lleven suficiente leche, pañales, todo lo necesario para los bebés. Y para los niños de kinder hasta 12 años, que lleven juegos, que lleven canciones, que los hagan, que participen con ellos en el viaje para que ellos no sea un viaje difícil ni aburrido. Hacer las maletas para Semana Santa puede ser toda una aventura, solo recuerde organizar su viaje con tiempo. Para Hola Californias, Ada Mitre. Gracias. 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 Gracias.